La turba ¿Qué es eso? ¿Un pájaro muerto? No, un zorete del zorro ¿De qué? Zorro ¿Zorro? ¿Ves que comió? ¿Qué comen los zorros? Y ratoncito, ¿ves que tiene pelitos? Caraca Tiene pinta de ojo de agua eso ¿Ahí? Sí Bastante seco, ¿eh? Y sana ¿Qué es eso? La nappa No 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 No